qué tal cómo le va le comenté que lo íbamos a esperar con algo especial y realmente es algo especial está con nosotros y miguel paul antonio realmente tiene pasión por esto pero una pasión que puede transmitir muchos tenemos pasión y no la podemos volcar y miguel lo puede volcar y hace estos trabajos miguel cómo estás bien y vos pasión por los autos pasión por las motos dibujante técnico en definitiva cómo llegaste a estas cosas que ahora lo vamos a mostrar a la gente creo que es una mezcla de pasión por los autos y por el dibujo y bueno la forma que tengo de canalizar esa pasión es a través de los dibujos yo le voy a mostrar a ustedes para que vean por dónde empieza miguel y después cuando le mostremos los trabajos terminados esto es el auto de pechito lópez esto lo tomás de una foto en escala de la misma escala generalmente de la misma escala sí este otro trabajo que ustedes van a ver es un trabajo sobre ayrton senna que está como a un cuarto claro sí sí está medio hacer sí digamos está en la etapa de pintura en la etapa de pintura primero pasaste por todo el dibujo el dibujo en lápiz después remar con microfibra y la última parte es pintarlo con lápices de colores por dónde querés que empiece a mostrarle el de rossi querés arrancamos el que vos quieras a ver yo quiero que usted vea el este trabajo de miguel hecho sobre el auto de matías rossi es realmente algo fenomenal este trabajo yo yo lo quiero destacar porque por ahí este es un auto particularmente difícil por la cantidad de publicidad por la cantidad de publicidad y por las lo digamos la gráfica que tiene el auto con muchas curvas y bueno digamos que fue una de las cosas que me planteé antes de empezarlo a dibujar pero como me encantó la foto y me encantó el dibujo le di para adelante porque digo no debe ser fácil miguel lograr que las letras queden en el plano del auto no que el auto para allá y la verdad se quedó como acostada seguimos subiendo y yo le quiero ir mostrando este de valentino rossi realmente es impresionante le quiero decir que no es una foto está hecho con que está hecho con lápiz de color lápiz de color sí lápiz de color sí micro fibras que se veía en los otros dibujos donde remarco el contorno las letras todo y después está pintado con lápiz de color es impresionante el realismo porque seguramente usted lo está viendo y parece como una como una especie de calcomanía pegada acá no es increíble los brillos las luces que le da no se puede creer sí 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 soy bastante bastante loco con esas cosas y trato de que quede lo más parecido a la foto posible bueno a ver elegimos para mostrarle este último porque realmente impresiona cuando está daemon acá con nosotros nosotros hablamos de las miradas de los pilotos y acá puede ver la mirada de ayrton senna no se puede creer cuánto tiempo te lleva este trabajo de ayrton senna que como dice acá atrás campeón mundial de fórmula 1 88 90 y 91 aunque parezca mentira ese trabajo lleva menos tiempo que dibujar un auto me llevo menos tiempo que dibujar un auto porque digamos no tiene no tiene tanta perspectiva pero en esa medida calcularle unas 50 horas y el de rosy bueno el de cualquiera del valentino o el de matías alrededor de 80 horas más o menos hay alguno que haya venido a pedirte algún trabajo en especial o vos lo elegís por no sé por ahí por la dificultad que tiene hacerlo no los dibujos los elijo yo porque me gusta parte partamos de la base que me gusta el dibujo y ahí voy tuve mucho tiempo buscando alguno de escena con el casco vi dibujados y bueno hasta que encontré este y me gustó y lo dibujé miguel para todos los chicos que están viendo ahora acá vos estudiaste dibujo técnico hiciste algo más que como cómo fue esta parte artística tuya y cuando era muy chiquitito que iba a la escuela primaria mis viejos se ve que vieron que ya empezaba a dibujar me ofrecieron ir a un profesor de dibujo en martínez fui durante la primaria cinco años después cuando empecé el secundario en una escuela técnica que tenía doble turno no lo pude seguir pero bueno tenía dibujo técnico en donde bueno aprendes a usar los pistoles las plantillas de círculo de lips en los compases y la mano vas ejercitando la mano y después seguí yo solo es una idea así redondeando cuántos dibujos hiciste de estos mira la otra vez los conté de los que yo tengo alrededor de 45 pero bueno después también he regalados algunos a familiares tienes que ser familiar si no te regalen nada no si no ya te estamos mangando pero no importa miguel de verdad este primero felicitaciones porque es increíble tu arte y de verdad creo que todo el mundo lo estará compartiendo ahora con nosotros no es es algo fantástico el realismo que tiene esto no se puede creer en qué estás trabajando este este de airton y qué más estoy trabajando en esos dos el de airton y el y el de pechito lópez lo que pasa que cuando tengo que pintar lo tengo que pintar en casa porque bueno no no puedo trasladar todos los lápices de colores pero por ahí dibujarlo en los momentos libres en el trabajo hago un poquito y lo voy dibujando allá y después me lo llevo a casa así que son esos dos los que estoy haciendo miguel para el antonio un millón de gracias por haber estado gracias a vos por supuesto no nos dio mucho placer que usted conozca un verdadero artista a través de este a todo motor nos vemos si dios quiere